Bueno, y una comisión del Comité Dominicano de los Derechos Humanos visita a la Junta Municipal de Pedro Brán para verificar la situación de tensión que se vive ante la denuncia de un supuesto fraude por parte de las actuales autoridades municipales. Paloma Feliz en directo nos tiene los detalles. Adelante. Buenas tardes, Nelson Díaz, quien encabezó esta comisión del Comité Dominicano de Derechos Humanos, dijo además que el organismo le exigirá a las autoridades que sean sancionados las personas que supuestamente alteraron estas actas. Esperamos que los culpables respondan ante la ley y entendemos que deben tener algunos aliados, sea de las instituciones o de los medios que sean. Pero una sola, el partido político solo no puede alterar, o los responsables, los delegados, todos los responsables que el peso de la ley que haya sobre ellos. Asimismo, el candidato alcalde por el Partido Cívico Renovador se unió a las posiciones expresadas por las otras aspirantes, la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno y por el Partido Liberal Reformista Kimberly Taveras y Mirta Pérez respectivamente, a que sean contados los votos uno por uno nuevamente. Nadie es candidato, hay que contar los votos de nuevo mesa por mesa, porque sacaron los delegados de nosotros y los votos de nosotros, yo que soy del 24, se los dividieron entre los tres candidatos, se los dividían adentro de la mesa como que era tierra de nadie. No han podido terminar de contar porque no saben cómo es que nos van a cuadrar el fraude electoral que tienen planeado. El pueblo de Pedro Obrán está tirado a las calles. Yo le hago un llamado al presidente Danilo Medina Sánchez, que lo consideramos un hombre serio, al presidente de la Junta Central Electoral, que también lo consideramos un hombre honesto, que pongan atención al municipio de Pedro Obrán. Nosotros exigimos como candidata alcaldesa de que aquí en el municipio de Cabecera se cuente voto a voto cada urna. Y mientras, todavía continúa militarizada esta Junta Municipal de Pedro Obrán y apostados en las afueras miembros del Partido Revolucionario Moderno. Es toda la información, por el momento retorno con ustedes.